Música Omar Orihuela, candidato del Partido Revolucionario Institucional para Presidente Municipal de Malinalco, se presentó en compañía de su planilla en San Simón del Alto. La ciudadanía, como en cada punto que visita el candidato, expresaron las necesidades que a su parecer tiene la comunidad. Tenemos necesidades de seguridad, de agua, de infraestructura, básicamente. Queremos un pozo artesano, un alumbrado público, todo lo que es el libramiento, y queremos una reparación a la fosa séptica que está en muy malas condiciones. Esas son las, por el momento, las propuestas que nosotros como delegados, las vemos la más necesidad ahorita en este momento. En el tema de seguridad pública, el candidato señaló lo que contempla su propuesta de trabajo. Nosotros estamos proponiendo dentro del plan integral que podamos tener bases policiacas permanentes, bases policiacas donde estarán policías, donde estarán también paramédicos, porque se desprende protección civil de seguridad pública. Malinalco tiene una necesidad importante en el tema de educación, así lo señaló Omar Orihuela. Hay muchas necesidades, se está gestionando, se ha hecho lo que está en sus manos y lo que no, para poder conseguir una universidad. Así concluyó el encuentro en San Simón el Alto, donde vecinos escucharon las propuestas del representante del PRI. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias. También discrepentos. Suscríbete.